Este año he sido campeona de la Fórmula 1 Academy, un campeonato de mujeres en el mundo del automovilismo donde competíamos 15 mujeres a nivel mundial y bueno la verdad es que súper contenta por este logro obviamente en mi carrera deportiva después de tantos años trabajando y tanto sacrificio y esfuerzo durante todos estos años. Empecé cuando tenía nueve años, fuimos un día a un circuito con mi padre y mi hermana y bueno me gustó tanto y mi padre también siempre había sido una aficionada del mundo del motor que mi padre decidió comprarme un car, obviamente yo súper contenta también porque era lo que me gustaba, había probado un car de competición y me encantó. Ser mujer en el mundo del automovilismo no es fácil, al final yo desde que era muy pequeña a los nueve años he escuchado comentarios de padres de decir a su hijo te ha ganado la chica y encima lo has hecho fatal. Pero bueno es verdad que hoy en día está mejorando bastante, hay mucha progresión y bueno ya podemos ver obviamente a muchísimas ingenieras, mecánicas, pilotos dentro del mundo del motor, sobre todo también en la Fórmula 1 hay muchas mujeres trabajando. También con la Fórmula 1 Academy que es un campeonato de mujeres les está dando muchísima visibilidad a las mujeres en este mundo y es algo positivo también para las niñas que vienen y quieren meterse en el mundo del motor porque al final necesitan referentes. Para mí al menos ha sido o es el 80% del rendimiento deportivo, al final es muy importante lo que es estar bien físicamente, hacerlo bien en pista y hacer la técnica bien y todo en el monoplaza, pero si tu mente no está bien es imposible que vayas a ningún sitio. De hecho yo en 2021 tuve unos problemas con ansiedad, un poco de salud mental, de hecho hice un parón porque necesitaba parar y necesitaba pues mentalmente trabajar con el psicólogo y bueno de un año malísimo que tuve en 2021 he trabajado muchísimo y he mejorado como persona en tema de salud mental y al final de este año en 2023 pues he ganado el campeonato de la Fórmula 1 Academy. La velocidad para mí es mi vida, al final he estado en torno a la velocidad y a la conducción desde que tenía nueve años, es el estilo de vida que tengo, es lo que me gusta y es mi pasión. La suerte es algo que siempre va a estar ahí, hay carreras donde no tienes suerte, quizás el motor te puede fallar o algo de mecánica te puede fallar y por ejemplo quedarte fuera de carrera, o sea que al final eso se trata de suerte, tener suerte de que las cosas vayan bien, pero bueno es verdad que yo creo que al final como siempre he dicho no creo en la suerte sino en el trabajo a diario y al final es eso, yo creo que tienes que trabajar, sacrificarte mucho y hacer mucho esfuerzo para conseguir los resultados, entonces ya vendrán, pero es verdad que la suerte al final es algo que yo creo que existe en todos los aspectos de la vida y al final es un plus que si tienes suerte y aparte trabajas pues las cosas salen al cien por cien.